Los 10 finalistas, terminando esto, terminando a decirlo vamos a aplaudir, vamos a gritar, vamos a llorar Pero terminando esto nos vamos a ir corriendo y rápidamente se van a preparar los 10 finalistas para hacer su baile final ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo niños? ¿Niñas? Muy bien, ahora si arrancamos El primer finalista es el número 2, el Liceo Regioamericano Un aplauso para el Liceo Regioamericano, un aplauso para que los vean Ahí están, felicidades ¿Qué número es? Y el número 7 es la Secundaria Técnica 40 TN El siguiente es la Secundaria 27, Antonio I. Villaveada El equipo 13, Secundaria 85, equipo 3 ¿Qué dice Tarántula? ¿Por qué dice Tarántula aquí? Muy bien, felicidades a ellos El número 23, Secundaria Chatarino El siguiente es el 16, Secundaria Técnica 68, equipo 2 El siguiente es el número 5, Liceo de Apodaca El siguiente es la Secundaria 97 Ahí está, muy bien El siguiente es el Colegio Sor Juana y Més de la Cruz Eres tu solita Muchas felicidades para ella Muy bien Y el último, ya solo queda en un lugar, ¿quién creen que sea? El número 8 ¿Qué número? El número 8 El número 8 La Secundaria está presentando a su favorito Un aplauso a todos ustedes Y nos vamos rápidamente por adentro Vamos al marzo